Colocamos en la vamponera por 20 minutos las zanahorias, bañicas, chayote y coliflor. Una vez listos, corte los vegetales a su gusto. Además, aquí tenemos una remolacha que se cocinó con dos tazas de agua. En la licuadora de Hamilton Beach colocamos el caldo de cocción de las remolachas, tres ajos, sal y licuamos. Ahora colocamos el licuado sobre los vegetales junto con 600 ml de vinagre de guineo y 5 chiles de patria. Esto lo revolvemos, lo dejamos reposar y ya podemos envasarlo. ¡Disfrutela! ¡Disfrutela!